Igual que Roberto, igual que Roberto, pero las exportó y las importó ahora, este, mi querido Roberto, allá a Catar. ¿Qué pasa, Roberto? Mira, ahí va. ¡Qué gusto saludarlos! ¡Buenas noches! Buenas noches desde el Estadio Lusail, donde mañana buscaremos hacer la chica y obviamente enfrentar y ganarle a la Argentina en un estadio que lucirá repleto. Se espera que sean 60% mexicanos, 40% argentinos, que por cierto, han llegado muchos argentinos en las últimas horas. Pero quiero contarles algo el día de hoy, caballeros, querida Gaby Graff, amigos. Y es que hay un pájaro que a ustedes le agarraron mucho cariño hace algunas décadas. ¿Saben quién es? ¿Quién? ¿Quién? El matador Luis Hernández. Platicamos con él, precisamente previo a este partido. El matador Luis Hernández que jugó en Boca Juniors, que hizo grandes tardes con el Necaxa y con la selección mexicana encontró la inmortalidad del máximo goleador de la historia de la selección mexicana en copas de este tipo, de este tipo, de esta índole. Vamos a ver lo que dijo en exclusiva y también mandó un mensaje para el destaque de Videgaray. Aquí con ustedes, el matador Luis Hernández. Gracias por la entrevista para Imagen Televisión. Me imagino que muy contento de vivir una Copa del Mundo más, ¿no? Sí, claro. Gracias a ti por la entrevista y contento, claro. ¿Cómo vislumbras que sea este partido contra el equipo albiceleste? Una campeona del mundo, una campeona del mundo. ¿Ese coach de delanteros de la selección mexicana? El poder transmitirles y convencerles no solamente es con échale ganas ni nada de eso. Es del corazón, hay que saber llegarles a cada uno de ellos y ojalá se den cuenta de eso. ¿Para qué le va a alcanzar a la selección mexicana a Gerardo Tata Martino en esta Copa? Si supiera, lo apostaría, pero ojalá y como lo he dicho últimamente, que exploten futbolísticamente y que el venir aquí a un mundial trascienda. Si tuviera la oportunidad de hacer esa voz autorizada para decirle al mundo, póngale el ojo a tal futbolista mexicano, ¿a quiénes o a quiénes señalarías? Lo tenemos al Chucky Lozano y los otros dos no vinieron a la selección. ¿Quiénes son Luis? El Santi y Lainez. ¿Te dolió que los hayan...? Sí, se me dolió porque son jóvenes y a los jóvenes hay que apoyarlos. ¿Tu pronóstico para el médico argentino? 1-1, empate. Oye, tengo compañeros que son muy latosos, se destaca. Dejémoslos así. No, no, Luis, Luis, Luis. Dejémoslos así. Ellos me dijeron, oye, ¿vas a entrevistar a Luis Hernández? Dile que lo queremos mucho y que lo quisiéramos abrazar aquí, cercanos. A mi querido estaca y a Videgaray lo dejamos así, tranquilo. Dicen que he hecho yo, sí, un poquito, pero bueno, somos contemporáneos. Es una barzota a los dos cabrones. Ahí les contestas en TikTok, ¿no? Ahí les contestamos. Bien, muy bien. ¡Órale, Luisito! ¡Órale, matador, vas a ver! Muy bien. Un abrazo de vuelta. Un abrazo, caballeros. Gracias, Roberto. Espérate, me estaba llegando un mensaje por WhatsApp. Hay que estar pendientes. ¿Un mensaje de quién? Lo voy a reproducir. Ah, del matador. ¡Del matador! ¡Ah, del matador! A ver si se oye. A ver. Para ver. La cábula. Está acá. ¿Qué pasó? ¿Oíste eso, Olvera? ¿Así se llevan? O sea, frente a la cámara, muy lindo, besitos, los quiero y por detrás la puñalada tratea. Igualmente, matador. ¡Gentos, matador! Gracias. Besos. Sí, contemporáneo.